El resumen de un día intenso y duro en Ucrania. Rusia ha atacado Ucrania por tierra, por mar y por aire y se acerca a la capital. Les dejamos con la segunda edición del telediario. Buenas noches, el ejército ruso avanza su campaña para someter a Ucrania. Después de bombardear puntos estratégicos en todo el país, Rusia ha atacado desde el aire, pero también lo hace por tierra desde Bielorrusia, desde el sur de Rusia y desde la península de Crimea rumbo a algunos centros principales, a las principales ciudades. Vamos a conocer de última hora con nuestros enviados especiales lo que está pasando. Estaremos en la capital, en Kiev. Estaremos también en Kramatorsk, en el este del país, en el este de Ucrania, y en Rostov del Donga, al otro lado de la frontera oriental, en territorio ruso con Erika Roja. Comenzamos en Kiev, Víctor García Guerrero. Los rusos, las tropas rusas han llegado a estar muy cerca de la capital en estas últimas horas. Y siguen estándolo porque hay enfrentamientos a pocos kilómetros de Kiev. Están a unos 40 minutos disputándose el control con las fuerzas ucranianas de una base militar y aeropuerto comercial llamado Antonov. Los paracaidistas rusos llegaron a tomar esa base a primera hora de la tarde, pero después las fuerzas armadas ucranianas han intentado recuperarla. Hace unos pocos minutos, en escasos 10 minutos, hemos escuchado dos series de tres fuertes detonaciones, cada una procedentes de la zona del noroeste de la capital. También hay enfrentamientos muy fuertes en el sur, en la costa del Mar Negro, en Mariupol, que es un importante puerto comercial. Y también se están produciendo disparos en Odessa, otra importantísima plaza comercial y portuaria del Mar Negro. Por último, lo que definitivamente ha pasado a manos rusas es el territorio que rodea y la antigua central nuclear de Chernobyl, que son tropas que han entrado desde Bielorrusia y que ahora podrían dirigirse hacia Kiev. Están a unos 150 kilómetros de la capital de Ucrania. Aquí en el Donbass los combates se han centrado en el norte, en Lugansk, en la localidad de Shastia, también en el sur, en la importante ciudad portuaria e industrial de Mariupol, como ha dicho Víctor, y donde nos encontramos en Kramatorsk, que está a tan solo 60 kilómetros del frente. Aquí hace unos minutos se han escuchado algunas explosiones y esta mañana los misiles rusos han alcanzado una base militar sin causar víctimas, que dicen los rebeldes prorrusos, que era el comando central del ejército ucraniano en la región de Donetsk. Con respecto a las cifras, el Ministerio del Interior asegura que sus tropas han destruido siete aeronaves rusas, siete helicópteros, 24 carros de combate y 20 vehículos blindados. El Ministerio de Salud dice que los muertos son 57 y que hay 169 heridos, al menos en todo el país. Aquí en Rusia el ejército canta victoria y asegura que han completado con éxito todos sus objetivos de hoy, destruyendo más de 80 objetos de la infraestructura militar ucraniana, incluidos aeródromos, aviones, aeropuertos, centros también de radares de control e incluso una base militar. También dicen que el ejército ucraniano se está retirando y dejando las armas sin imponer prácticamente resistencia. Esta tarde el presidente Putin se ha reunido con empresarios y oligarcas del país, intenta tranquilizarlo sobre el impacto de las sanciones y el desplome del rublo, asegura que tiene un paquete de medidas preparado para mantener la economía. En lo militar dice Putin que no le han dejado otra opción que hacer esto que atacar Ucrania porque según él la propia asistencia de Rusia estaba amenazada por la militarización de ese país y su continuo acercamiento a Occidente. Gracias, gracias Erika, Oscar, Víctor. En estas horas estamos viendo que la superioridad aérea rusa es enorme. El ejército ruso considera que ha sido un éxito este primer día de la invasión de Ucrania.